Rrrrrra Rrrra 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 Atención mi F, este party está totalmente lleno Y la gente me está viviendo La remezcla de este bloque F Rrrra Estos tipos se creen que esto es broma Siempre haciendo algo distinto Cogiendolo fuera de base YXY 157 DJ Spook DJ La Con su voz de tipo ilote Abusado Y destrabado Con olor a hierba buena Así como se oye y suena Llegó la hora de escuchar Al más ingenioso y ocurrente De los mortales Jerónimo, alumbración Secundino, Silverio Bailón Calixto de la Concepción Zumba, zumba Camila Verón Cuéntanos bien Que las doce son El primo Ambracitio gosp T. M唐 Y si te activa, una agresiva, no te coges, deja de que tira un puto, de mosa de peso, tú tienes un peso, más cerca en la que tú no te comentes, que le mete con todo el peso, por eso, déjale caer yo el peso. Yo probó la ley, que tú sabes de eso, déjale caer tu el peso. Y en la ley, güey, como hacen por el expreso, déjale caer tu el peso. Yo probó la ley, ¿como hay esta, como hay esta, como hay esta? Camaranta, camaramita, camaramita Dame cosita Dame cosita 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 Dame cosita Mamacita, dame cosita En la camita Dame cosita, mamacita Dame cosita, en la camita DJ Spook YXY 157 Yo le canto esta cumbia a mi negra Porque dice que quiere bailar Yo le canto esta cumbia a mi negra Porque dice que quiere bailar Yo le canto esta cumbia a mi negra Porque dice que quiere bailar Yo le canto esta cumbia a mi negra Porque dice que quiere bailar Y quiere la cumbia rabalera Para ella poderle demostrar Que tiene movimiento en cadera Cuando se llega la hora de actuar Y quiere la cumbia rabalera Para ella poderle demostrar Que tiene movimiento en cadera Cuando se llega la hora de actuar A bailar la cumbia rabalera A bailar, a bailar, a gozar No te dejes ganar de mi negra Porque puede y si sabe bailar A bailar la cumbia rabalera A bailar, a bailar, a gozar No te dejes ganar de mi negra Porque puede y si sabe bailar La cumbia rabalera 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 De movimiento en cadera Pienes negra Y así como caminas cocinas DJ Live DJ Live YXY 105 7 Tú eres como un ciclón Arrastrando con todo Llamándote mi vida Arrastrando mi amor Dejándome una herida Que roba mi corazón Dejándome una herida Música Música DJ Live DJ Spook DJ Spook DJ Spook Música Para caminar se mueve Como una estrella de cine Siempre puntual en las citas Le gusta pasear conmigo Música Mi chico Mi chico es tan nítido 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 Me gusta cuando me mira Con sus ojos inocentes Me dice cosas bonitas Y a veces me da besitos Tan nítido 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 Mi chico es tan nítido 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 ¿Por qué estás enojada Dejándome una herida Mi chico es mi papayito ¿Por qué de tus caricias Lo siento y a tu calor? Acá se tiene celos Mi papi, papito, tantito mío Que yo soy tu muñeca Y tú eres mi adoración Pero Ay No sé lo que me pasa Me voy a desmayar Mírame, quédame, abrázame, bésame Y es que solo en tus brazos Quédate en detrás Música Y X Y 105 7 Estás con DJ Spook DJ Live Sonando en vivo La de la imagen de la Virgen María La de la imagen de la Virgen María Su mamacita ya me la regresó Su mamacita ya me la regresó Cuando le dije que la prende la mía Cuando le dije que la prende la mía La verdad quita que el niño se encontró Se me la quita que el niño se encontró Él la regaló mi novia Una noche de diciembre Pa' que yo la recordara Y que siempre la adorara Una noche de parra en onda Una vieja que bailaba Como loca Manociaba La mesa ya me arrancó Y se me perdió Y se me perdió Y se me perdió la medalla Y de su baile Una señora bailaba como loca Y la cortó de pedida Arpe, arve, arpe, arpe Y de su baile Y, X, Y, Skek, 105, 7 Y de su baile Y de su baile Arpe, se me perdió la medalla Con el techo del nazareno Que tú me regalaste, Carmen Que tú me regalaste Que tú me regalaste Carmen, por eso no voy a olvidarte Si ahora te hayo de enrobar Muy dentro de mi pecho Aquí el nazareno Aquí el nazareno Aquí el nazareno Carmen, pero me queda tu retraso El lino vuelo al inabado Y el ronso de tus cabellos Carmen, y el ronso de tus cabellos Y el ronso de tus cabellos Carmen, mi muro en la vida Y la consentida Tú eres parte de mi vida Carmen, tu y el nazareno Tu y el nazareno Carmen, tu y el nazareno Tu y el nazareno DJ Live Sonando en vivo YXY 157 DJ Spoon Eres una coquetona Eres una coquetona Eres una coquetona Eres una coquetona que abusas de mi cariño Eres una coquetona que abusas de mi cariño Eres el mal comprendido tu nunca pierdes servicio Eres el mal comprendido tu nunca pierdes servicio Conquetona, 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 con tongue Pecadona antisocial, disociadona de amores, más ganas de carnaval, engañadona de hombres, más ganas de carnaval Engañadora de hombres YXY 1057 Estás con DJ Spook DJ Live Sonando en vivo Lambada O disco O cumbia O salsa Merengue O rock and roll Son ritmos Que todos bailan Es tu buena canción Me nace en el corazón Porque los países son Hermanos La cumbia se baila aquí La samba en el Brasil Y el flamenco Que viene en España Es música pa' cantar Es música pa' bailar Y no pare de bailar Vamos a seguir Sigan bailando 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 Que sigan bailando Hagan la clave 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 Que hagan la clave Anoche yo me acosté porque me sentí amado Soñé que me curaba si comía pinta al labio Ahora es que yo te veo lo que tú tienes en los labios A mí déjame probarlo para ver si yo me sano Dame, dame pinta al labio para ver si yo me sano Para ver si yo me sano déjame probar tus labios Tu boca yo quiero, poquita pinta al labio Mami dame, que quiero de tu boca pinta al labio Soy microbucero, sí, soy microbucero Y tengo la fama de que yo soy muy faldero Soy microbucero, sí, soy microbucero Aunque todos corran sé que llego yo primero Voy pa' Santa Tecla, y a Ciudad Merlio Y en todas las rutas solo la mía es mejor Voy a San Felipe, y a San Martín Aunque vaya echado siempre llego muy feliz Soy microbucero, sí, soy microbucero Y tengo la fama de que yo soy muy faldero Soy microbucero, sí, soy microbucero Aunque todos corran sé que llego yo primero Si me van norteando, no me van jalando Le meto las patas y atrás se van quedando Si voy manejando, siempre voy bailando Y el pasajero por supuesto DJ Love, DJ Spook Y, X, Y, 105, 7 Dejaré mi guerra por ti Dejaré mis campos y desde Dejaré Usaré llorando el jardín Y con tu recuerdo partiré Lejos de ti Dejaré mi guerra por ti Dejaré mis campos y me iré Lejos de aquí Cruzaré llorando el jardín Y con tu recuerdo partiré Lejos de ti De día viviré Pensando en tu sonrisa De noche las estrellas me acompañarán Serás como la luz Que alumbra mi camino Me voy pero te juro Que mañana volveré Al partir un beso y una flor Te quiero una caricia y un adiós Te quiero y de mi parte Para tan largo viaje La pena se estaque en el corazón Y más allá del mar habrá un lugar Donde el sol cada mañana brille más Por jarán mi destino Las piedras del camino Lo que nos has querido Siempre quedo atrás Y, X, Y, Y Ciento cinco, siete Ella vive contigo Es tu amiga y es tu mujer Es tu esposa y es tu amante Ella es toda un cuerpo fiel No le causes angustia No le hagas padecer Piensa que en algún momento Tu madre pudo ser Porque es mujer Y merece respeto Y a ti te entrego La pureza de su vientre Y tienes que estar pendiente De los detalles Sácala Llévala al cine Comprale Un tramo de flores Junto con ella La comida a la cama Con mucha ternura Con mucha dulzura Porque ella merece Que la tarde saldría Cuéntate del tiempo que era novio La llevabas al corte Te invitabas a comer Te sacabas a bailar Tu única mujer Ahora no puedes cambiar Tu forma de ser Cada rato la llamabas Por ella preguntabas Muchas veces confidiabas Y conmigo la celabas Ahora no puedes cambiar Tu forma de ser Yo tengo una burra fuerte Que me da mucho trabajo Yo tengo una burra fuerte Que me da mucho trabajo Cuando la pego del carro Sin pesarmar el relajo Cuando la pego del carro Sin pesarmar el relajo Juana Deja que se monte Juana No te saluda Juana Ya la cumbia comenzó Hay que mover los pies Pero mire quien llegó La güera Salomé Y al ritmo de esta cumbia La güera está bailando Hay que sabroso baila Todos están mirando Padre mira como ella mueve la cintura Pero hasta que esa güera Me sobra esa grosura Compadre Juan ¿Cómo la ves? ¿Cómo se mueve? ¿Cómo se mueve? ¿Cómo se mueve? La güera Salomé Compadre Juan ¿Cómo la ves? ¿Cómo es la maña? Es la güera Para mover los pies Compadre Juan ¿Cómo la ves? Mueve la cintura Con sus manos al derecho Y al revés Compadre Juan ¿Cómo la ves? Fíjate compadre Las caderas de la güera Salomé Compadre Juan ¿Cómo la ves? ¿Qué le digo si la miro? Cuando la miro pasar Mi corazón se estremece Y empiezo a tatamudear ¿Qué le digo si la miro? Cuando la miro pasar Mi corazón se estremece Y empiezo a tatamudear La del moño colorado Me trae todo el día mareado Que trae todo el día mareado La del moño colorado En:"Lubia"! Muyулиo Sabor Anda, gacho Vamos a bailar Sabor Música Aé, timbalero baila conmigo este sol Aé, timbalero baila conmigo este sol Aé, timbalero baila conmigo este sol Aé, timbalera, esta es la cumbia del sol, cuando la cumbia es cumbia del sol El horizonte se va a aclarar, y los asuntos quieren bailar, cuando la cumbia es cumbia del sol Aé, timbalera, baila conmigo este sol, aé, timbalera, esta es la cumbia del sol Aé, timbalera, baila conmigo este sol, aé, timbalera, esta es la cumbia del sol Cuando la cumbia es cumbia del sol, el horizonte se va a aclarar, y todos juntos quieren bailar, cuando la cumbia es cumbia del sol YXG-1057 DJ Live, sonando en vivo Esta es la cumbia del sol Caminando por la calle me encontré, una vida morenita, muy contento yo tu nombre pregunté Y me dijo Teresita, caminando por la calle me encontré, una vida morenita, muy contento yo tu nombre pregunté Y me dijo Teresita, Teresita me te vamos a bailar, Teresita me te vamos a gozar, Teresita yo te voy a conquistar, Teresita nunca te voy a dejar Cumbia 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 En la sabana, en la sabana, cerquita San Marco Estas con I.K.S. Una roja negra, una yegana, que hay una bella negra Y.X.Y. 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 Yo no olvido el año viejo, porque me ha dejado una cosa muy buena Ay, yo no olvido, no, 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 el año viejo, porque me ha dejado una cosa muy buena Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena negra Me dejó una chivita, una burra muy negra, una yegua muy blanca y una buena negra Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena negra Me dejó, me dejó, me dejó, me dejó cosa buena, cosa muy bonita Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena negra Ey, 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 qué bueno, toma el bar de la mulata, qué rico pecar Me dejó una chiva, una bola negra Una yegua blanca y una vela negra DJ Live YXY 157 Estás con DJ Spur